¡Vamos, gallina! ¡Acércate si te atreves! ¡Acércate! ¡Acércate, Pedro! ¡Acércate! ¡Pedro! ¿Quieres hacerme el favor de darle esta carta al viejo de los Alpes? ¡Sí, cómo no! ¡Gracias! No se te olvidará dártela, ¿eh? Me evitas un viaje muy largo. No sabes cómo te lo agradezco. Y además me ahorraré el disgusto de verle la cara a ese endemoniado viejo. ¡Dátela enseguida, eh! ¡Adiós! ¡Vamos, Pichí! ¡Arriba! ¡Arriba, así! ¡Ah, te has caído! ¡Vamos otra vez! ¡Vuela! ¡Más alto, Pichí! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Mierda! ¡Mierda, más a ti! ¡Pichy! 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 Es mejor que no lo obligues a volar todavía. Es muy pequeño. Tardará un poco en poder hacerlo. Toma. Ya aprenderá, bonito. Ya puede volar un poco más lejos, abuelito. Va adelantando mucho. Y creo que podrá volar antes de lo que creemos. ¿Volar? Bueno, puede que con tu ayuda lo consiga muy pronto. Pero será mejor que lo dejes descansar un poco. Vamos, Pichy. Hazlo de nuevo. Vámonos, cascabel. Heidy prefiere quedarse con Pichy. No quiere subir a la montaña. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pichy ya debe volar muy bien! Y abuela, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¡Hey, Heidy! ¿Ahora tampoco vas a venir a la montaña? ¡Pichy! ¡Pichy, espérame! ¡Cáscabel! ¡Pichy! ¡Pichy! Me quedo aquí. Parece que sobre la tierra no hay nadie más que Pichy. ¡Qué asco! ¡Si no es más que un insignificante pájaro! ¡Ah! Esta carta del viejo de los alpes. Tengo que dársela rápido. ¡Ah! Todo esto me pasa por culpa de Heidy. Y solo ella tiene la culpa. ¡Abuelito! ¡Me voy a los pastos con Pedro! ¡Dame la comida! ¡Date prisa! ¿Vas a dejar solo a Pichy? ¡No me lo llevo! ¡Ahora ya puedo volar muy bien! ¡Deprisa, abuelito! ¡Asíurmán, abuelito! ¡Ahora se grabe! ¡Ahora se va a quedar solo avertirla arriba! ¡Pichy! 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 ¡Pτού, polla, das tan bien y tan alto como estos pájaros! ¡Anímate! ¡Pichy! 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 Pichi, no te desanimes, hay que seguir Ya estamos cerca ¡Anda! ¡Vamos! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ah! ¡Pedro! 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 ¡Ha venido volando todo el camino! ¿Verdad que lo domestica muy bien? ¿Por qué no me dijiste que ibas a venir? Si lo hubiera sabido, te hubiera esperado. ¿Por qué estás tan enfadado? Aquí está. Antes olvidé darle esto al viejo de los Alpes. ¿Y qué es eso? Una carta. Cáscaras, maldita sea. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, se la daré al viejo cuando volvamos por la tarde. No puedo hacer otra cosa. Aquí está mi comida. Toma. Te he traído unas rebanadas de queso y pan. ¿Para mí? ¡Claro! No puedo comérmelo todo yo sola, Pedro. Cáscaras. Es muy simpático. Adelante, Pichí. Vamos a volar. Vuela muy alto, Pichí. Muy bien. Ahora está la cumbre. Así. Eso es. Canto para ti, Pedro. ¡Vuela, Pichí! ¡Vuela, vuela! Canto para la canción de Pedro. Canto para ti, Pedro. Canto así de tu bondad, mi amistad. Mis aventuras junto a ti. Más alto, Pichí. ¡Más alto! Más alto! ¡Vuela! No, 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 no. No, 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 no. ¡Caidy, el gavilán! ¡Protege a Pichí, rápido! ¿Por qué? ¡Pichí! ¡Largo de aquí! ¡Ven aquí, Pichí! ¡Cuidado! ¡Ven aquí, Pichí! ¡Deprisa, Pichí! ¡Brazo, trotege a Pichí! ¡Cáscaras! ¡Qué daño me ha hecho! Pedro, ¿estás bien? Sí, solo me arañé un poco la espalda. ¡Mira, soy el gavilán! ¡Gracias, Pedro! ¡Eres muy fuerte y muy valiente! Oye, ¿y ahora qué hacemos? Mi barriga está protestando. ¿No la oyes? Estoy hambriento, Heidi. A mí me pasa lo mismo. ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¿Tú también vas a comer? Ahora estás muy tranquilo, pero por poco te come el gavilán. ¿Te asustaste, Pichí? ¡Qué cariñoso eres! ¿Sí, verdad? ¡Ven! ¡Copo de nieve no está! También faltan Blanquita y Diana. ¿No las has visto, Heidi? ¡No! ¡Copo de nieve! ¡Blanquita! ¡Diana! ¡No están! No te muevas de aquí. Yo iré a buscarlas. ¡Quiero ir contigo, Pedro! ¡Blanquita! ¡Diana! ¡Diana! ¡Blanquita! ¡Copo de nieve! ¡Blanquita! ¡Diana! ¡Copo de nieve! ¡Diana! ¡Copo de nieve! ¡Blanquita! ¡Copo de nieve! ¡Blanquita! Se han perdido. Ahí abajo hay unas rocas que tienen sabor a sal. A lo mejor están ahí. A lo mejor. ¡Vamos! ¡La niebla! ¡Deprisa! ¡Deprisa! La niebla es cada vez más espesa. ¡Copo de nieve! ¡Diana! ¡Kanquita! ¿Dónde están? Con esta niebla no vamos a poder encontrarlas. No se ve nada. Estoy muy asustada. Estoy muy asustada, Pedro. Te dije que te quedaras con el rebaño. Pedro, ¿a dónde vas? ¡Pedro, ¿dónde estás? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Aquí estoy! Todo esto nos pasa por Tichí. Solo te preocupas por jugar con él. ¿Vas a echarle la culpa? Ya sabía que estaban aquí. Vamos, sujétate de mi mano. Sí, Pedro. Diana, Blanquita. ¡Copo de nides! ¡Hadie, no te separes de mí! ¡No! Ya no tienes por qué temer, Copo de nides. Solo tenemos que seguir a Pedro y pronto estaremos con el rebaño. ¡Oh! ¿Qué pasa ahora? Que no veo por ningún lado el tronco por el que cruzamos. ¿El tronco por el que cruzamos? Estaba por allá, Pedro. Creo que. Creo que nos hemos perdido, Heidi. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¿Volvemos atrás? No, es peligroso. Lo mejor es no movernos de aquí. Descansaremos un poco. ¿En este sitio? ¿Por qué no? ¿Se habrán perdido las otras cabritas? Estoy asustado, Heidi. No sé qué hacer. ¿Qué te pasa? ¡Es niebla! ¿No lo oyes ladrar? ¡Niebla! ¡Niebla! ¡Estamos aquí! ¡Estamos salvados! ¡Niebla! ¡Niebla! ¡Gracias por venir! ¡No, punchle! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ah, ya pasó el peligro. ¿El viejo? ¡Abuelito! 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 Cuando vi que la niebla se iba espesando, salí a buscarlos. ¿Qué ha pasado con tus soldados, general? ¡Contesta! Pues, que Blanquita, Diana y Copo de Nieves se perdieron y... ¡Pedro no ha tenido la culpa! El Gavilán estuvo a punto de atrapar a Pichí, abuelito, y entonces... Sí, el problema no lo causaron ustedes, ¿eh? Pedro fue muy valiente. Salvó a Pichí. El Gavilán casi se lo lleva, abuelo. Ya comprendo, ya comprendo. Deben estar hambrientos. Seguramente no comieron. Tomen. ¡Gracias! Ni siquiera hemos tocado la comida, ¿verdad, Pedro? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Vamos, general! ¡Te vas a atragantar si comes con tanta prisa! ¡Pedro es un flotón! ¡Siempre come lo más rápido que puedes! ¡Ay! Lo siento mucho, otra vez se me había olvidado. El cartero me dio una carta para usted. ¿Para mí? Aquí la tiene. Este Dete, ¿para qué me escribirá? Buenas noches, Niebla. Buenas noches, abuelito. Buenas noches. Hoy estás muy cansada, así que dormirás bien. Hasta mañana. ¡Que descanses! Estoy trabajando y me encuentro con buena salud. Frankfurt es una hermosa ciudad. Me gustaría mucho que Heidi, mi querida sobrina, pudiera algún día estudiar en una ciudad como esta. ¡Abuelito! ¿Qué pasa, Heidi? ¿Qué quieres? Quiero decirte que esta tarde cuando te vi llegar a la montaña me puse muy contenta. Buenas noches. Heidi. Bes многие. ¡He bele. ¡He bele! ¡Gracias!